Bien, aquí está, cuando me dan el ok, aquí está para ustedes Bronco La emboscada de canciones del ayer y hoy, escucharás con los más grandes, enormes, y están aquí, juntos, para ti Estoy a punto de olvidarte, para siempre Damas y caballeros, con ustedes, el gigante, el gigante de América ¡Buenas tardes, San Bernardino! ¡Y bailamos! ¡Dice! A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, que se ha taturnado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia como balsa y con sabor, a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Desde Monterrey a San Bernardino Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y metan los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a monto Esta cancioncita la hicimos para todos ustedes Con todo nuestro cariño Que dice por ahí así ¡Y báilele! ¡Dice! Si me dejaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A Fernandito Ruiz Díaz Y a mi fan número uno De allá de la capilla de la zona 24 A doña Francisca González Con mucho cariño y respeto que dice por ahí así Vamos a ver si me ayuda a cantar Era un domingo de baile que muy contenta llegaste Cantando y bailando con un viello osito quiso llevar Porque le faltaba un ángel a ti te había señalado Quería mirarte bailando y cantaras a su lado Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar cantaba yo cuando tú te fuiste Que se escuchan los aplausos hasta el cielo por favor Ahora que estás en el cielo Quiero que cante conmigo Cómo lo hacía aquí abajo mi niña Cuánto te quiero Te traigo grabado en mi alma Olvidarte no es podido La noche que tú te fuiste Cantaba juntos conmigo Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar cantaba yo cuando tú te fuiste Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción es triste Es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste En la zona de Luque con mucho cariño y respeto a la gente de Luque si están por ahí Y me quedé todo Adelante compadre Es una de nuestras canciones favoritas y también la de ustedes Vamos a ver si me ayuda a cantar Vamos a ver si me ayuda a cantar Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco amas Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá ¿Cómo? ¡Sí! Un caballo loco que jamás Yo empezó el tren Que pasó el tren Pero tenía que perder algo una vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo, ya se fue Ya se fue Pero renace en un codrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Y con esta música me despido de todos ustedes Gracias por venir a compartir esta tarde tan maravillosa Homenaje a la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción Y una vez más, un agradecimiento total Al intendente de San Bernardino Don Emilio Rubia Dice Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de la pasión Es encrepado y profundo Nos ahoga a los dos Abrazados Para empezar nos va Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos tratemos del fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Bien o mal Ya es ganancia A ver, a ver la gente de San Bernardino La gente de Encarnación Te imagina Un fin de semana Donde no existe el mundo De lo ancho De una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos Querido público Con el corazón de las manos Les damos Mil gracias Por acompañarnos En esta tarde tan maravillosa Para nosotros Para nuestra vida Que Dios se cito No bendiga Para seguir adelante Con nuestra vida Con nuestras canciones Hasta la próxima Adiós Para empezar Nos va Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos metemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Que no mal Ya es ganancia A ver, a ver, a ver La gente de San Bernardino Te imagino Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos Gracias 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 ¡Vámonos! Y se va Lupe Esparza ¡Aplausos! Muchas gracias El bronco paraguayo Aquí con nosotros Desde Monterrey Para San Bernardino ¡Aplausos! ¡Aplausos!